la línea telefónica al senador Enrique Balricer-Beregui. Senador, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, estimado Marco, una alegría estar en contacto con usted y a través de este radio Muchel con nuestra querida gente de Muchel. Yo me encuentro, vengo recién basándome del vehículo, acabo de llegar al Senado, acá en la región del Vío Vío, ya vamos para allá, acá en la región de Valparaíso y aquí en el sector del acceso, sentado en una banca, donde hay unos alumnos de un colegio de no sé dónde, que están ahí con su experiencia de visita al Congreso Nacional, vienen muchos colegios, la aprovecho de dar el aviso a quienes nos están escuchando y que en algún minuto alguna delegación de alumnos de algún colegio de Muchel viene acá al Congreso que me avisen, mi teléfono lo tiene ahí Marco en la radio, y si tienen cómo financiar el traslado, porque yo no tengo cómo financiar el traslado al paraíso, pero si tienen cómo llegar acá, a veces los colegios hacen uso de algunos recursos PAE, ya, o a veces tienen muchos fotos para poder trasladarse, pero si tienen cómo llegar a Valparaíso, también me pueden contactar si quieren, para yo poder coordinarles la visita y entregarles un sueño, ya, de su experiencia de haber conocido el segundo poder del Estado. Una experiencia que en general es bastante memorable para, no solamente para los niños, realmente igual vienen delegaciones de dirigentes y de distintas personas que quieren conocer el funcionamiento acá del Congreso Nacional, tanto de la Cámara como del Senado. Dicho lo anterior, en este momento nos acompaña Iván El Terrible, Iván Grande, Iván González Torres, destacado dirigente, presidente del Comité de Desarrollo Local San Luis de Malden, ¿cómo está estimado Iván? Muy buenos días, mi senador, que gusto saludarlo, igual, Marquillo, espero que esté súper bien, que estoy aquí a lo mejor por nombre, no muy ahorita, pero si nos conocemos, aquí, digamos, la comuna emulsión a un montón. Muy bien. Oiga, don Marco, bueno, yo me conocí, yo conocí a don, a don Iván El Terrible, en la guerra, bueno, no en la guerra, pero en una situación algo tensionada, ¿ya? Cuando estábamos esperando que se tomara razón para poder iniciar la ejecución de un camino que ya está en ejecución, me refiero a la ruta U806, en Cien Negrete, ¿ya? Ha sido don Iván fruto de la demora, una toma de razón en la Contraloría General de la República, ellos se manifestaron, se tomaron el camino, ¿ya? Naturalmente hicieron desmanes, pero sí generaron una presión pública, esa presión pública, yo la vi a través de las redes sociales, la escuché, y me conseguí el contacto de Don Iván, me parece que también el que me compartió el contacto fue el consejero personal en Reidy Claus, y finalmente entré en vinculación tanto con Iván, como con don Oscar Barra, y don Carlos Burgos, para poder hacer un acompañamiento en el más alto nivel de la Contraloría, porque el contrato era bastante generoso, por supuesto, cuando los contratos son un determinado valor hacia arriba, el que da la bandera verde para la institución es la Contraloría General, no la Contraloría General. Entonces ahí tuvimos un acompañamiento, finalmente se logró tomar razón, y la última vez que vi presencialmente a Don Oscar fue cuando ahí, en el sector del camino, nos reunimos en la ceremonia en donde se daba inauguración e inicio de la primera piedra. Ahora, ¿cómo va ese camino, Don Iván? ¿Va bien o no? ¿Cómo va el trabajo de la empresa? ¿No lo vamos bien? No, ya estamos abiertos. Bueno, comentarles que el primero es que ya por lo menos usted se llega a casi un 90% en lo que es obra gruesa, que la obra gruesa se denomina más que nada lo que es la falta. ¿Ya? Hasta lo que es Araucano, Malverno, Ratén, o hasta el cementerio de la comuna de Negrito, ya está todo ha faltado. Tenemos razón de pensar que esto ya puede terminar el contrato con el saneamiento y todo lo que es estructura, poso, poso, vestido, línea médica, a fines de julio. Me agregarían todos los participantes de esto, que fue un proceso, como lo luchas de luchas de ingeniería que se perdieron, recursos que se perdieron. Y gracias a Dios, bueno, empezamos a tocar puertas, porque como senador hemos apoyado igual la diputada Diana Pérez, otros senadores en medio que se la juzgaron. Y yo quiero felicitarlo acá en las radios porque se la juzgaran por un bien social, por un bien común. Entonces yo creo que eso es lo que está cambiando, que estemos logrando el tema ya netamente social, y no tan solo político dentro de estos procesos, que llevaba que nuestras cuatro comunidades, que dentro de ellas tenemos dos comunidades indígenas, estemos muy agradecidos por estudiarlo. Entonces felicitarlo de todas maneras, por su interés y en realidad por todas las que estén en el centro. Oiga, don Iván, cuando usted me dijo lo importante, me acordé ahí de lo, no sé por qué no cuando me acuerdo, sé, el acuerdo de Iván, ¿está bueno? No importa que lo bonito, lo importante. Oiga, una consulta, usted dijo que en julio debería estar ya el trabajo terminado, incluyendo la serie eléctrica instalada, ¿no? ¿Es eso proyección? Claro, la proyección es que en julio, julio, ya el mantenimiento de la obra estén ya totalmente realizada, dentro de este proceso igual que no, ahora que usted lo... ¿Y cuándo se debería entregar la obra? Miría en tal escalación de julio, julio a todos los ganar. Ya. Ya. Cuando eso ocurra, usted me avisa y te saco una selfie ahí en el a mirar el camino, pavimentado, y le la manda a Agustín para poder tener una señal de emisión cumplida. ¿Le parece? Yo creo que lo más flexible y lo más apropiado es que hicimos todos reunidos dentro de eso, las 14 comunidades, los dirigentes que se aportaron a este gran logro. Y todo esto en la etapa de la elaboración de esta gran obra, que en realidad estamos hablando de casi 20.000 millones de pesos, una obra muy proporcionada en su sistema. Entonces yo creo que todos los partícipes de esto deberíamos estar en ese día, porque aquí hay mucha gente que lamentablemente no está dentro de las fuentes laborales, pero si en eso hay igual a apostar o más, pues se sostiene el logro. Ya, perfecto. Oiga, cuéntenos un poquito de esta situación de los postes que estábamos viendo con Frontel. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál es la gestión que hemos hecho esta hora? De hecho, nos comunicamos, nos comunicamos con usted, y antes de ayer con la gestión de igual el tema de que en la comunidad de Greta y en los sectores de esta, ¿no? Hay unos postes que nos... ¿Aló? ¿Aló, aló? Se nos fue, voy y vuelvo, Marco, se nos cayó el invitado. Sí, no fue donde... Sí, no fue donde... Ahí esperamos el contacto con Iván González, desde el sector de... Ahí volvió. Ahí volvió, ¿no? ¿Eh? Ya, después de que no pintábamos bien... Ya, Marco, aquí tengo a agarrar la mecha a don Marco lo que hace de vuelta, ¿eh? Don Marco está en un lugar, está ahí en una esquinita donde cae algo de señal, porque está en el sector rural de Nutel. Pero cuéntenos, Marco, ¿qué pasó con el tema ahí de los postes? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, las cuestiones que se han realizado en realidad han sido súper importantes. De hecho, yo me he dicho que tengo que movilizarme cerca de Rateco para conversar con uno de los siete clientes de Fronten, porque tenemos el tema de que tenemos seis postes congirantes que pueden ocasionar, de hecho, una ciencia católica. Todavía noche cerca de Negrete, por la neblina y el prima, un vehículo casi chocó en un poste que está casi pegado a la escena del camino. Entonces, la idea es que Fronten pueda tratar de modificar esos postes, cargarlos, porque la Dirección Nacional de Realidad ya le envió un oficio para los valores que hay que cancelar, tiene infinidad de cosas ahí que hay que previstar, pero creo que primero está la vida humana dentro de este proceso y tenemos una respuesta que sabemos que en el sector de horas públicas tampoco puede hacer en eso en cancelarle, en este caso, la prestación de servicios de Fronten. Entonces, por ejemplo, usted habló ayer con el geréndice personal de Fronten, ¿no? ¿Habló con él o se comunicó por WhatsApp? Vale, por WhatsApp. Y, de hecho, ahora me llamó Don Roderito, si usted no hace café equivocado, ¿quién me hace eso? Y también, claro, les contiene. Voy a estar esperando ahora en el sector de la Rappelco. ¿Bien? Ahora, en la tarde, es el escenario, en realidad, si podemos gestionar una reunión con la empresa, la comunidad y... Usted solicite al representante de Fronten, ¿ya? Lo que le parezca pertinente, dentro de lo razonable, de repente, pero si quiere una reunión, pídele una reunión, si quiere, no sé, lo que le parezca pertinente. Ahora, ahí vamos a ver cuál es la modalidad a través de la cual yo puedo hacer presencia en eso que ustedes acuerden, donde, Iván, porque en algunos casos, naturalmente, sí coincide con una herida, porque yo voy todos los meses a Munchen, pero hoy ya tengo marcado el día que voy, y tendría que ver cuál es la disponibilidad de tiempo que tengo en ese día. Entonces, primero, había que ver, pero mi presencia es discreta, porque yo estoy todos los meses en todas las comunas, pero, naturalmente, que voy, digamos, voy en un momento específico, entonces, entonces, restringir al avance de la gestión de mi presencia física va a ser un poco lento. La otra alternativa es mi presencia a distancia, y la presencia a distancia puede ser en vivo y en directo, así como lo estamos haciendo ahora, ¿cierto?, o offline, que se llama aquí en el fondo de esta, de que si yo no puedo ir, porque además tengo en esa hora, ¿ya?, ustedes acuerdan, ¿ya?, una restricción personal o laboral, entonces, por último, le puedo grabar un video, o le puedo mandar un audio, usted lo coloca, ¿ya?, y usted va a ser mi representante en esa reunión, y después de la reunión yo le voy a pedir dos cosas, una fotografía, ¿cierto?, o un par de fotografías, una de contexto, y una que muestra quiénes participaron, la cara, ¿cierto?, desde la tímica foto que se mueve todo de frente a las fotografías, entonces, en el fondo le voy a pedir algunas fotografías del encuentro, y también después que me indique de uno a siete cómo estuvo la reunión y por qué, ¿ya?, de modo tal de poder seguir con el acompañamiento del caso, ¿ya?, esa modalidad de presencia indirecta y offline también para mí, en la medida que el dirigente cumple bien con su función de compartirme registro fotográfico, y también de compartirme las conclusiones más significativas del encuentro, me permite a mí seguir con el acompañamiento del caso tal como si hubiese estado presente, ¿ya?, y que ahí revisemos bien cuál es la conclusión, cuál es la conclusión que usted saca, me gustaría saber exactamente cuál es el nombre de la persona de frontel con la que se va a juntar, y dígame esto en WhatsApp la hora en la que se van a juntar, cuando se junten, saquen su una foto y me la manda, y me cuenta el acuerdo en que llega, ¿ya?, y voy a estar monitoreando esto, no solamente con ese ejecutivo de frontel, sino también con don Patricio Sáenz, quien es el género de zona, ¿ya? Perfecto, mencionado, Y la última cuestión es, y la próxima cuestión es que todo es un tema que se va a juntar, entre todos todos los que se pueden cortar, todos los siquiera de los directos no se van aiar un día más allá, Te quiero darles, por Manual. Muy bien, entonces, te quiero agradecer, Don Iván digamos el contacto entiendo que se le va a cortar relativamente pronto la llamada porque ya empezó a moverse así que me quedo con Marco para cerrar esta entrevista a través de Radio Bullsense entregando algunas informaciones adicionales que ya no tengo que ver con la conversación con usted así que muchas gracias Don Iván Bueno, sonora y se ha cerrado ya pues por ti chau Ahí estábamos con esta entrevista y se nos fue el senador estaba con Iván Iván González a través de la del teléfono Ahí retomamos con el senador Enrique Le corté a Iván le corté a Iván y pasé a cortar todo sino solamente aprovechar de complementar lo conversado con Iván con mi un típico aviso de utilidad pública que yo le llamo que tiene que ver con recalcar mi nombre y mi función mi nombre es Enrique Iván yo soy senador por la región del Bío Bío y sus 33 comunas entre ellas la comuna de Mulchén no solo la comuna de Mulchén sino también las otras 32 porque recalco esto porque yo estoy todos los meses en Mulchén pero también estoy todos los meses en Alto Bío Bío en Filaco, en Tirúa en Conturbo en Arauco en Hualtén y estoy todos los meses en todas las comunas y por este motivo que en el fondo no estoy todos los días presencialmente en Mulchén pero sí tengo la característica de hacer uso de la nueva tecnología para poder avanzar en las gestiones más allá de la modalidad presencial mucho lo anterior yo tengo dos funciones una función que es la legislativa que es el soca en Valparaíso en este momento estoy acá en este lado la primera función es la legislativa que es el soca en Valparaíso y que tiene que ver con el procesamiento de las leyes que se aprueban o rechazan acá en el Congreso Nacional y la segunda función que es tan significativa relevante oficial y formal como la anterior es la función de representación y que tiene que ver con lo anterior con lo que ejemplifique por ejemplo en el contacto con Iván que se traduce en el contacto directo con las personas de los ciudadanos especialmente de los dirigentes preguntarles qué necesitan y luego una vez que me relatan o me sinceran lo que necesitan entonces hago uso de mi poder en el sentido de la palabra en su representación por eso se llama función de representación porque yo tengo contacto con las personas y en su representación hago uso de mi poder o de mis facultades como Senado para poder ayudar para poder servir para poder colaborar y hacer que las cosas pasen y los problemas se vayan solucionando y los proyectos se vayan materializando naturalmente no las hago todas pero por ejemplo de ese senador tengo algunas atribuciones y algunas influencias dentro de lo que le permite que me permiten servir de manera más efectiva que una persona que no está ejerciendo este rol de autoridad formal si quieren revisar alguna de las cuestiones en las que ha llevado con resultados hay una página web que es www.logros.br logros de cosas logradas en mi nombre y apellido en el principio y el principio que no está que nos ayuda a smoking hubo un bloque... y el principio de aquellas que no está a la energía en la plan o en el principio tendremos un bloque en el... de su